¿Qué impacto tiene la Estrategia de Género del Plan Sancelac en el empoderamiento de las mujeres, la seguridad alimentaria y la eliminación de la pobreza? Bueno, buenas tardes, buenos días. Lo que la estrategia básicamente busca es el buscar, el encontrar la igualdad entre hombres y mujeres en el tema de seguridad alimentaria y nutricional. Es importante reconocer que la Estrategia de Género tiene como objetivo principal el poner enfoque de género al Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional que ya está siendo implementado en muchos países, miembros de la CELAC. Y el empoderamiento de la mujer en este espacio es muy importante. Desde luego los presidentes y los jefes de Estado han aprobado que exista un grupo del adelanto de la mujer. Ese es un principio que nos ha marcado una ruta. La Estrategia de Género ayudará o coadyurará a que el Plan de Seguridad Alimentaria sea con un enfoque de género. Por supuesto, eso es un reto. Hemos iniciado todo un trabajo en países pilotos. Llámese este Bolivia, El Salvador, Haití, Paraguay y República Dominicana. ¿Qué es lo que hemos iniciado en este proceso? En este proceso estamos haciendo una campaña de difusión de la Estrategia, pero acompañada, por supuesto, de que los países y las instituciones reconozcan al Plan de Seguridad Alimentaria como un instrumento para asegurar esa seguridad alimentaria y esa disminución del hambre en nuestros países. Y la Estrategia ayudará a que las mujeres logremos un espacio reconocido, porque históricamente somos las que más hemos trabajado, las mujeres rurales son las que más trabajan la tierra, pero son invisibles. Entonces la idea es que esta estrategia, esta política pública, cree mecanismos que avancen en materia de nuestros países para implementar ese enfoque de género con verdadera seguridad social, con verdadero reconocimiento político de nuestros gobernantes.